Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Pero un solo Dios verdadero Y tomamos el texto del capítulo 16 del Evangelista Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien, nuestra fe en la Santísima Trinidad es una invitación clara y precisa A la vida comunitaria sustentada por el amor y propiciada por la interrelación digna El pasaje que se nos propone en la liturgia se ubica en un contexto de violencia religiosa En el que Jesús afirma que habrá gente que al hacerle daño a sus discípulos Pensará que está agradando a Dios Que nuestra fe en la Santísima Trinidad destierre cualquier intento de justificar La violencia con pretextos religiosos Asimismo este pasaje del cuarto evangelio está impregnado de un desbordamiento generoso De la vida de Dios en la humanidad A tal grado que Jesús afirma Que el Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena Que en Juan podría significar el conocimiento Pero sobre todo la puesta en práctica De un constante discernimiento de las enseñanzas del Hijo Especialmente en las situaciones adversas Que la fe en la Santísima Trinidad Se transforme en fortaleza Para dejarnos guiar por la verdad De tal manera que aprendamos a discernir Lo que acontece en nuestros entornos Y podamos crecer en testimonio verdadero Por último, estos versículos del cuarto evangelio Reflejan también una relación amorosa y cordial Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Pero esta relación ya existe Entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo No se confunden sus misiones Tampoco se presentan como rivales entre ellos Mucho menos celosos e inseguros Por lo que esta situación Debería de hacernos a nosotros comprender Que la distinción de personas No es motivo para rivalidades Por eso que la fe en la Santísima Trinidad Nos ayuda a crecer en la madurez indispensable Para que nuestras relaciones sean maduras Mucho muy maduras Y que se refleje entonces sí Que creemos en la Santísima Trinidad Buen día Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta La Segunda La Iglesiaestra de la Moria La Iglesia está en la de la Iglesia CC por Antarctica Films Argentina